De manera oficial solo existen 100 casos de chikungunya, pero en las calles se escucha de manera constante de personas que por no ser atendidas en instituciones como el IMSS o en centros de salud, de momento no aparecen en los registros. Mi hijo se sintió muy mal ayer, le estaban dando un medicamento para que se sintiera mejor, pero nos están comentando que son tres días que hay que checar para ver el periodo de incubación y algo así. Y aquí en el vecindario, yo tengo amigos, familiares no afortunadamente, pero amigos que han estado mal, que les han dado esa chikungunya o algo así. Solo acá en la colonia ya son demasiado los vecinos que se cuentan con la enfermedad, el seguro, mis hijos acaban de caer, están ahorita en este momento, los acaban de llevar al seguro porque están terribles, calenturas y todo. Mi esposa cayó hace unos días, llegas, te dan tu ficha para que te atiendan y tardes lo que tengas que tardar. No hay prioridad para esta atención. Y ante este tiempo de espera tan largo, muchos optan por acudir a consultorios de similares donde de inmediato son recetados con paracetamol. La queja de los vecinos de la zona en la que reportan al menos unos 50 casos, versa en torno a la falta de fumigación. No hay fumigación, no hay nada. Están completamente, a mi esposa le dieron de alta, tomaron dirección, que inmediatamente se iba, porque se detectó que era el chikungunya, el bendito mosquito ese. Íbamos a mandar fumigar inmediatamente y hasta el día de hoy, ya tiene dos días que le dieron de alta, no hay nada. Con imágenes de Renan Durán, reportó para Telemar Noticias, Manuel Pol. Con imágenes de Renan Durán, reportó para Telemar Noticias.